El gobierno de Guatemala solicitó al embajador de Taiwán, Adolfo Sun, que se pronuncie por las declaraciones del exmandatario Alfonso Portillo sobre que aceptó un soborno por 2.5 millones de dólares de la nación asiática. Luego de que Portillo admitiera ser culpable por los cargos que se le imputan en Estados Unidos de lavado de dinero, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera, solicitó a la embajada un informe sobre lo ocurrido y le dio un tiempo de espera de ocho días. Asimismo, el presidente de la República, Otto Pérez, dijo que no ha recibido ninguna propuesta similar, refiriéndose al soborno que Portillo aceptó y señaló que las malas prácticas que se dieron datan de hace 14 años y que ahora está todo bajo control. Pérez explicó que el presidente de Taiwán, Chen Shuvian, de esa época, está preso por malos manejos. Hasta el momento ni la embajada de Taiwán ni la de la República de China-Taiwán en Guatemala han emitido opinión. Pérez, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.